Chilo, me saliste es cacahuatero. Dame una botella de mezcal de la sierra. Mézclalo con sotol. Ponle vacanora. Ronca güey. Alcohol del 98. Y pólvora, vato. Nomás no le vayas a poner municiones, ¿eh? Porque el otro día se me salió una garra. ¿Una qué? Un pedón. Y deja tú. ¿Mate al caballo? Va y le va. Órale. Gracias. Me gustaría saber quién es el guapo que se la quiera rifar conmigo. No más, tomándose un traguito de esto. Yo mero, amigo. Nada más que pa' que tenga chiste el asunto, vamos echándole centavos. Pa'l trompo son las cuerdas, mi capitán Garfio. Está bueno. Mi ojito es de liebre lampareada. ¿Qué te parece mil quinientos dólares? No más, pa' asoncear. A ver, doña Violeta. Sírvame igual. Nada más póngale doscientos gramos de tachuela cabezona pa' que raspe. ¡Toribio! ¡Toribio! Sí, señor. Ven, pelado. Todo de un sopetón. Con la condición de que el que termine al último pierde su dinero. Y además es joto. Ya vas. Cuéntale, Violeta. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!